Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por venir a esta mesa de municipalismo y participación democrática. Vamos a moderar Maritere y yo. Voy a hacer una pequeña introducción sobre la mesa. Después Maritere presentará a los ponentes y, bueno, empezarán un poco la mesa de debate. Creo que es un orgullo que tengamos una mesa de municipalismo y participación democrática. Creo que también es un orgullo que nuestra formación política haya entendido de una vez por todas que el arraigo en los territorios es importante a la hora de hacer política. Creo que además nos enfrentamos a unas elecciones municipales en mayo de 2023 donde los ayuntamientos es la gran fuerza transformadora de un nuevo ciclo electoral. Como institución más cercana a la gente, al final vemos cómo los proyectos concretos, cómo lo que toca, cómo lo que se ve, cómo cuando somos capaces de transformar la realidad lo hacemos desde los municipios. Es muy importante, ¿no? La legislación es muy importante, lo que pasa en el Congreso, en el Senado. Eso nos dan los paraguas para que después nosotros podamos transformar la realidad. Pero la verdadera transformación viene desde los municipios, viene desde los ayuntamientos, viene estando en contacto con la gente. Yo siempre lo digo, ¿no? Que como institución más cercana, este país además, que tiene una gran fuerza municipal y que todos los grandes cambios siempre han empezado por los municipios, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y que nuestra formación política, que ha costado, ha entendido que los territorios son importantes para hacer política con mayúsculas, bueno, es un orgullo poder presentar como secretario de Municipalismo de Podemos esta mesa. Creo además que nos enfrentamos a unas elecciones municipales donde son atípicas, ¿no? Donde nuestro pueblo está cansado, hemos pasado una pandemia, hemos pasado Filomena, un volcán, hemos pasado además también, o ahora una guerra, una crisis de suministros, una inflación que veremos las consecuencias más adelante. Entonces, que nos va a hacer falta un gran esfuerzo para insuflar a nuestro pueblo esperanza. Y que eso se hace desde la institución más cercana. Es decir, o lo hacemos o somos capaces de poner los ayuntamientos al servicio de la gente de una forma real o no haber un cambio electoral. Y nos hace falta. Es decir, gobernamos en muchos ayuntamientos, pero si queremos cambiar la realidad de nuestro país, tenemos que gobernar en muchos más ayuntamientos. Yo, como sabéis que vengo de gobernar un municipio del sur de Madrid, de Alcorcón, se está viendo cómo un pequeño municipio al final puede hacer grandes políticas. Bueno, pequeño. Vamos a ir con Madrid Ciudad Pequeño, claro que sí. Bueno, bueno, cómo un municipio puede hacer políticas que cambien la vida de la gente. El otro día lo explicaba, ¿no? Y lo voy a explicar un poco más tranquilamente. Nosotros, desde que entramos a gobernar, estamos remunicipalizando los servicios. Eso significa que hay empresas privadas que están explotando a los trabajadores, que están dejando de ganar dinero, muchos millones de euros, y que se lo estamos dando tanto a los servicios públicos como a los trabajadores de las empresas. El otro día, ayer dije que nosotros, el día 1 de enero, vamos a remunicipalizar la limpieza de colegios. En lo concreto eso significa que sin costarle un euro más a los vecinos y vecinas de Alcorcón, las trabajadoras, pues son 82 trabajadoras, 81 mujeres y un solo hombre, van a pasar de ganar 850 euros a ganar 1.350 euros. Sin costarle ni un euro más al ayuntamiento. Nosotros hemos remunicipalizado el servicio de alumbrado público. Había una empresa que se llamaba Etraluz que no invertía absolutamente nada. Le pagábamos 8 millones de euros a Etraluz anualmente, por la compra de la energía, por el mantenimiento, cambiar las farolas. Nosotros, por la mitad de precio, por la mitad, con 4 millones de euros, no solo llevamos todo el mantenimiento del alumbrado público, no solo también compramos la energía, sino que estamos haciendo el cambio a LED. Esas pequeñas políticas, que no son tan pequeñas, dependiendo, pero son lo que nos dan el margen para mejorar la vida de nuestras vecinas y vecinos. Entonces vemos cómo desde los municipios es la verdadera fuerza transformadora. Es decir, que en Alcorcón haya la primera concejalía de feminismo, no es la concejalía de igualdad, es la concejalía de feminismo, después de haber tenido un alcalde machista, veníamos de un alcalde que era David Pérez, conocido por sus frases machistas, y porque era... bueno, no me voy a callar. Pues eso se hace desde los municipios. Que la secretaria general de Podemos de Alcorcón esté llevando desarrollo económico y que tenga un contacto directo con las empresas y que esté creando una ciudad violeta que cuide desde la cercanía y que los comercios estén participando diariamente en todas las políticas que está llegando a cabo, se hace desde los municipios. Por eso creo que es importante este tipo de mesas y por eso es importante que nuestra formación política crea en el municipalismo. Porque además lo vemos, lo que nos sostiene tanto al país, lo que nos sostiene a las formaciones políticas es el territorio. Y tenemos que hacer un esfuerzo enorme por crear territorio. Y la otra parte es la de participación democrática. Evidentemente cuando hablas de municipalismo y cuando hablas de la institución más cercana a la gente, tienes que contar con la gente. Porque además se tienen que entender. Porque nosotros hablamos de remunicipalización de servicios en un ambiente donde, por así decirlo, de frikis políticos. Entonces te entienden. Yo le voy a las personas mayores a decirles remunicipalización de servicios y les da igual que sea de gestión directa o no. Ellos lo que quieren es tener el alumbrado, tener la basura recogida, tener las calles limpias, tener el colegio limpio. Y le da igual a la mayoría de la gente, no nos engañemos, le da igual que sea de gestión pública, privada, ni siquiera el coste. Entonces cuando nosotros das esos pasos que son importantes porque te enfrentas a lobbies, a grandes lobbies, tienes que tener a los vecinos detrás y tienen que entender la importancia de que esos cambios se den. Y la mejor manera de que entiendan que esos cambios se den es contando con ellos, que ellos participen en todos esos procesos. Y eso no se consigue ni en el Congreso ni en el Senado, eso se consigue en los ayuntamientos. Por eso creo que es importante el cuidar a los ayuntamientos. Creo además, por la formación, nuestro país tiene ahí una fuerza con los ayuntamientos muy importantes. Creo que nuestra formación política, que por fin haya entendido que el territorio y los ayuntamientos son importantes, pues es algo positivo. Y bueno, yo ya me voy a callar a Maritere, porque si no me ponga aquí a hablar del municipalismo y me gusta mucho, se nota. Yo soy un enamorado del municipalismo, así que yo os dejo con Maritere. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta sala. Yo voy a intentar ser muy breve porque además ya he hablado de municipalismo en el encuentro de esta mañana con muchos de vosotros. Pero sí mencionar que, además de todo lo que ha dicho Jesús, que es mi referente para municipalismo y el que más sabe de esto, sí mencionar que, por fin estamos entendiendo la importancia del arraigo territorial y por fin también creo que estamos intentando generar esa empatía con quienes estáis en los municipios, representando a Podemos, que no es nada fácil, porque os enfrentáis en muchas ocasiones a otros partidos con una estructura súper organizada para haceros guerra psicológica y para bloquear todo lo que intentéis aprobar y defender. Y eso tiene muchísimo valor. Ese aguante y esa defensa de una forma de hacer política que solo tiene Podemos en este país es lo que realmente nos va a permitir llevar esa transformación desde lo municipal a lo autonómico y a lo estatal. No son cosas, aunque le llamemos así, pequeñas ni menos importantes porque afecten a la cotidianidad ni porque no salgan en la tele. Son cosas realmente importantes y de hecho las que a la gente más le preocupan cuando le preguntas por la calle son el tipo de problemas que se pueden resolver desde un ayuntamiento. Pero voy a pasar a presentar a los ponentes de esta mesa de lujo porque creo que lo más interesante es que ellos nos cuenten su perspectiva. Esta mañana nos contaba uno de ellos que ahora los presento que para hacer políticas transformadoras hace falta pueblo organizado que las impulse pero también pueblo consciente que genere un consenso social para que esas políticas sean irreversibles que es al fin y al cabo de lo que se trata. Y nos contaba también la diferencia entre el pueblo movilizado y el pueblo organizado que no es exactamente lo mismo. Me refiero a Gonzalo Vinter, allí a mi izquierda que es para quien no le conozca a ese diputado y jefe de bancada lo que aquí sería portavoz del grupo parlamentario del Frente Amplio de Chile y creo que nos puede contar también en primera persona cómo ha sido ese proceso constituyente y por qué perdió el apruebo de una nueva constitución y cuánto tuvo que ver la participación ciudadana. Por otro lado tenemos a Pilar Lima es coordinadora autonómica de la Comunidad Valenciana mi coordinadora y también diputada autonómica y desde ayer candidata a la Alcaldía de Valencia. Por este lado tenemos aquí a mi derecha a Roberto Sotomayor seguro que todos le conocéis pero también desde ayer es candidato a la Alcaldía de Madrid ex atleta profesional y sobre todo un hombre muy apasionado que encarna la voluntad contra la resignación como decía en una entrevista en El País y es de esas personas que nunca se rinde. Gracias Roberto. Y más a este lado tenemos también a otro invitado internacional Daniel Chaschetti profesor investigador de ciencias políticas en la Universidad de la República de Uruguay y especializado en multipartidismo y coaliciones que yo creo que también nos puede contar la experiencia de ese frente amplio en Uruguay y seguro que va a ser muy interesante. Así que vamos a estructurarlo. Van a hablar cada uno unos diez minutos sobre municipalismo y participación y después como en todas las charlas está ocurriendo nos podéis hacer preguntas en papel que nos los traerán y las vamos dirigiendo a los ponentes cuando acaben sus intervenciones iniciales. Empezamos por Pilar. ¿Se escucha? No, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Sí se escucha? Estupendo. Bueno, pues mejor a ver, ¿me veis? Muchísimas gracias Maritere por la presentación. Me siento muy muy orgullosa de participar en esta mesa. Bueno, lo primero es agradecer a todas las personas que han hecho posible la participación en la organización de esta universidad. Gracias a todas las personas que estáis aquí. Y gracias a todo mi equipo de Valencia que están todos aquí en primerísima fila. Gracias por ese arrope que os siento cerquita. Esto es un proyecto colectivo y esto es muy importante hablar de liderazgos colectivos. Esto no se trata de una persona con nombre y apellidos sino que esto es de forma colectiva como os decía y es todo que todo se reparte entre todos. Y es que gracias, 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 gracias por acompañarnos. Me voy a volver a Valencia y me voy a acordar de todas las personas que estáis aquí. Muchísimas gracias por resistir y estar. Bueno, veo una alcaldesa aquí cerquita de mí, la tengo aquí delante, Marta Blanco, de un pueblo chiquito, Alandren, un municipio, lo he dicho bien, Marta, y eres un referente. Quizá un día nos sentamos y hablamos ya de alcaldesa a alcaldesa y bueno. Hablamos siempre de los concejales que hemos conseguido, dos, tres, no, 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 compañeras, tenemos que conseguir alcaldías, tenemos que conseguir estar en los gobiernos, queremos una correlación de fuerzas diferente y queremos ser un partido de mayorías. Cueste lo que cueste, lo vamos a conseguir, claro que lo vamos a conseguir. Dicho esto, me centro en Valencia, me voy a centrar en mi ciudad, Valencia es la tercera ciudad de este país, de España y en los medios de comunicación se habla demasiado de Barcelona, se habla demasiado de Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, Madrid y España es más. Entonces, bueno, hay miles y miles y miles de municipios en cada comunidad autónoma y no podemos olvidarlo. Entonces, bueno, Valencia, lamentablemente en el año 2019 nos quedamos fuera y no supimos entrar, fue un día triste, triste, y bueno, yo soy de Valencia, ciudad, allí nací, allí crecí y no entramos en el Ayuntamiento de Valencia. Ahora están gobernando Compromís y PSOE dentro del Ayuntamiento de Valencia y se nos echa de menos, se nos echa de menos allá porque falta algo, falta una fuerza impugnatoria, falta un grupo político valiente que no le tiemblen las piernas, que pueda afrontar a las estructuras, a los poderosos y esa fuerza somos nosotras, compañeras, y lo hemos demostrado hasta ahora y lo vamos a seguir demostrando en lo que nos queda por delante. Yo utilizo mucho, bueno, lo que estoy viendo ahora en la ciudad de Valencia, desde la institución donde estoy, es que, como os decía, evidentemente no estamos, se designó a Valencia como la capital verde para el 2024, ¿vale? Me invitaron a un acto como portavoz de Unidas Podemos dentro de la institución parlamentaria, dentro de las Cortes Valencianas, voy al Ayuntamiento de Valencia para este acto de celebración, veo a todos los concejales, me pareció que eran como personas nube, nubarrones, ¿sabes? Un color gris, una cosa muy oscura, veía sombras allí, como esa nube que te molesta la vista y que quieres dar un soplido y que se vaya. Y esto lo vamos a conseguir el año que viene en las elecciones porque Podemos o Podemos o como nos llamemos, nuestro proyecto fuerte y valiente va a entrar, estoy convencida que esos nubarrones se van a disipar y va a entrar la luz, no tengo tan claro y da igual un poco que se, que ya digamos que es un gobierno progresista, pero hay muchas limitaciones de gobernar con el PSOE y eso creo que lo sabemos todas, gobernar con el PSOE, bueno, y tampoco gobernar con compromisos fáciles, hay muchas limitaciones y nosotros aspiramos a una correlación de fuerzas como os decía, distinta. ¿Y para qué? Pues para agilizar las cosas que queremos conseguir, para evitar también dejar a la ciudadanía a un lado y quiero explicaros tres casos prácticos de mi ciudad para que me entendáis de por qué es necesario que nosotros entremos al Ayuntamiento de Valencia, porque tenemos que estar más cerca de la calle y no del palacio, como decía Héctor y yo que hasta mañana en su intervención, ahora en el palacio los políticos hablan de sus cosas y, pero en la calle, la realidad está en la calle y hay otros problemas en la calle y uno de estos problemas que os decía en Valencia, ciudad, yo creo que es, están subiendo muchísimo los precios del alquiler de las viviendas, yo creo que en Valencia más que en toda España, ¿cómo es posible que continúes subiendo, subiendo los precios del alquiler? Es imposible, o sea, no puedes encontrar un alquiler asequible, es imposible, hay que salir fuera, hay que salir fuera los municipios, de la ciudad se está echando a la gente, sobre todo a la gente joven, se la está echando fuera, porque es imposible estos precios del alquiler. En ocasiones las políticas del Estado se hacen a nivel estatal, pero tienen influencia, claro que sí, en lo municipal, necesitamos por ejemplo una regularización de los precios del alquiler, necesitamos también repensar el modelo turístico que queremos para nuestras ciudades, también la ciudad de Valencia, poco a poco, bueno, nuestra ciudad es fantástica, si no la conocéis os invito a venir a verla y a disfrutarla, pero está siendo menos bonita ahora, yo os digo por qué, los comercios pequeños se están cerrando, se están vaciando, se están convirtiendo en apartamentos turísticos en la ciudad de Valencia, yo creo que junto con Granada, si no me equivoco, es increíble, pero a nivel de España yo creo que somos las ciudades donde más apartamentos turísticos se está habiendo, yo vivo por ahí, por el centro y a mi lado yo no tengo vecinos ni vecinas, son todo turistas, son personas a las que sales a la calle y ya no puedes saludar ni decir buenos días, buenas tardes, como seguro que a Marta, no es como seguro lo que pasa en el pueblo de Marta, yo creo que está pasando más o menos, estamos pensando lo mismo, es triste que sales a la calle y no tienes vecinos ni vecinas, entonces, ¿por qué esto no se evita? ¿por qué no lo evitamos esto? ¿y sabéis? ¿por qué no lo evitamos? ¿y esto, por qué no paramos ya de hacer apartamentos turísticos? ¿por qué no se cuida al pequeño comercio, al comercio de cercanías? ¿por qué no? ¿por qué no cuidamos al vecindario? ¿por qué? Y hay muchas carencias, muchas carencias en mi ciudad y yo creo que si entramos al ayuntamiento esta situación hay que revertirla, sí o sí, esto tiene que cambiar. Nos gustaría, claro, tener un gobierno que escuche pues eso, a las bases, a las personas, no sé, tenemos que estar todos y todas desde nuestra posición en las calles escuchando a la gente y recogiendo sus reivindicaciones, sus necesidades, sus críticas y que estas nubes, como os decía, estos nubarrones vayan desapareciendo porque están por ahí pululando a nuestro alrededor y esto nos inquieta. Me estoy alargando y no quería. ¿Me controláis el tiempo o si no yo me quedo aquí sola, eh? Bueno, no quería, no quería extenderme. Os quería comentar también una cosa que a mí me preocupa, la huerta de Valencia, fantástica, bueno, además tiene una historia fantástica, una trayectoria fantástica. Somos una ciudad portuaria, es cierto, pero no hemos sabido trabajar, yo creo, esa conexión entre la ciudad, entre los barrios con el puerto de nuestra ciudad. Actualmente, ahora, estos sinvergüenzas, por poner algún calificativo, en fin, no muy soez, están intentando ampliar el puerto de Valencia. Bueno, están hablando de la ampliación, se oye, seguro que lo habéis escuchado, la ampliación del puerto de Barcelona, pero seguro que el del puerto de Valencia no lo habéis escuchado. ¿Verdad que no? Pues hay un impacto brutal sobre el territorio. La albufera, que bueno, ya está, bueno, las playas del sur, que ya están tocadas, ya están mal, el pulmón, perdón, el pulmón verde, está habiendo mucho impacto, impacto ambiental, además, está arrasando con las huertas, bueno, durante la época que estuvo gobernando el Partido Popular, lo que se hizo fue todo un páramo de cemento y, bueno, y ahí se van poniendo con tenedores, uno sobre otro, con tenedores, aquello es lo que están queriendo hacer. ¿Y qué está pasando? Pues, claro, a la gente que vive en la huerta, pues se la está echando, a la gente de sus casas que toda la vida ha nacido y ha crecido ahí generación tras generación, están reciendo llamadas de acoso para que la gente se vaya de sus lugares, está afectando a la salud mental de los vecinos que viven por allá, evidentemente, no podemos olvidar la parte humana que tienen las decisiones políticas sin escuchar a los vecinos, esta parte no la podemos olvidar que es fundamental y a veces esa parte emocional de las personas que sufren, no podemos olvidarla. Y ha aparecido un grupo de mujeres de la Asociación de la Unificadora La Punta, unas mujeres luchadoras que llevan un tiempo contra la ZAL, que es lo que se denomina y ya tienen tres sentencias judiciales a favor de los vecinos y las vecinas de La Punta y estas sentencias no se cumplen, no se cumplen. ¿Alguien lo entiende? Porque yo no. Y da igual gobierne quien gobierne, da lo mismo. Si gobierna la izquierda o la derecha, da lo mismo. Hay que cumplir las sentencias judiciales y hay que recuperar el territorio y devolverle este territorio a los vecinos de estos lugares. Hay cosas, ya os digo, que no se entienden. Y gracias al movimiento vecinal, a las luchas vecinales, es tan importante lo que comentaba el compañero Gregorio esta mañana, el tema de la organización, de la movilización, hay que repetirlo a la gente, que estas cosas no se olviden. Y esto lo hemos descubierto hace poco. ¿Pero por qué? Porque los medios de comunicación no lo cuentan y no lo trasladan. Tenemos un medio de comunicación valenciano, uno cuyo propietario es la mayor naviera, bueno, boluda, seguro que os suena, y este medio de comunicación evidentemente no va a trasladar estas noticias. Por eso quería trasladaros la importancia de los movimientos de los vecinos, de las vecinas, de las organizaciones, de los colectivos, y bueno, hay gente que no quiere que se le identifique con ningún partido político, es totalmente respetable, pero tenemos que estar a su disposición y escucharles. Y os digo esto porque yo creo que nuestro papel es de mediadores y no podemos imponer nada a un barrio, por ejemplo, en un barrio de Valencia, están pidiendo que se construyan un solar que hay un centro social polivalente y se les va a imponer ahí un macrohotel, se va a construir sin escucharles. Hay cosas que cuestan conseguir evidentemente, pero parece como que tenemos que mendigar a los políticos, entre comillas, a los que mandan, mendigar los derechos y eso no puede ser. Y nosotros hemos llegado para cambiar esto, para cambiar esta concepción. Yo al menos así me lo creo, y es que ya os digo, tenemos que seguir conectados con la calle. Y bueno, yo os cuento, estoy ahora en las Cortes Valencianas y es una institución que a veces como que te absorbe de tal manera que es peligroso perder la conexión con la calle y olvidar y olvidar lo que pasa en la calle y eso no podemos permitírnoslo. Otra cosa que quería comentaros de la institución parlamentaria, el gobierno valenciano donde estoy yo ahora y es que la política estatal y la política autonómica también pierde un poco de vista la perspectiva local o la perspectiva municipalista. Tenemos que remunicipalizar el debate, entonces hablar de los problemas, de los conflictos, de las necesidades, de todas las demandas municipales y esto por ejemplo lo hacemos dentro por ejemplo con el tema de la MAD, de la alta tensión, bueno, es como una autopista eléctrica y que quieren construir y cuya consecuencia es también arrasar con el territorio y bueno, cambiar la forma de vida de los ciudadanos de ese lugar y a consecuencia la despoblación. Es igual que por ejemplo las placas fotovoltaicas de las que se está hablando y es simplemente escuchar. ¿Ya? ¿Sí? Ah, vale. Dame, dame, dame un poquitito de tiempo más. Nada, pues lo que os comentaba, los ejemplos prácticos que tenemos que escuchar a la ciudadanía, os decía, la ampliación del puerto de Valencia, lo de la Zaidía, la MAD, es decir, escuchar, escuchar y llevar nuestras reivindicaciones, nada para cerrar. Comentaros dos cositas, simplemente, que no queremos que en el ayuntamiento de Valencia vuelvan las derechas, eso lo tenemos claro, entonces tenemos que derrotarlas y que no vuelvan y en segundo lugar lo que no queremos es lo de ahora, es decir, queremos más y queremos más cambios y de forma mucha más rápida y para ello necesitamos una correlación de fuerzas distinta y queremos entrar al ayuntamiento de Valencia y nos vamos a enfrentar con todas las estructuras, con todos los poderosos, a mí no me pueden llamar por teléfono porque, bueno, ellos piensan que no me pueden llamar, me podrían escribir un mensaje de texto, pero bueno, no se van a molestar, entonces, bueno, a mí no me van a llamar para intimidarme, entonces, bueno, podrían hacerlo, yo escucho a los vecinos, y bueno, pues eso, ojalá tuviéramos más tiempo, perdón, que me he extendido y gracias, seguimos, y si se puede, y si se puede. Muchas gracias, Pilar, paso a este lado por alternar también con los compañeros internacionales, y le pasamos la palabra a Daniel Chaschetti. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar aquí, y yo tengo el problema que soy académico, ¿no? Entonces, me pidieron que hiciera una intervención que fuera más bien entretenida y que no me fuera por las ramas. Lo segundo es que, bueno, me comprometí a hacerla, ¿no? Lo segundo es que no soy un experto ni en participación ni en municipalismo, pero sí en partidos. Entonces, lo que se me ocurrió es hacer algunas reflexiones sobre la participación política en partidos, sobre todo desde la perspectiva del territorio. Digo esto porque me parece que es algo bien interesante el hecho de que muchas veces existen partidos que son exitosos en una elección, en una determinada coyuntura, pero esos partidos no logran sostenerse en el tiempo, no consiguen mantener sus militantes, son partidos que se transforman en lo que en la literatura llamamos partidos político-profesionales, ¿no? Es decir, son partidos que están enfocados en las elecciones. Cuando llega la elección se contrata todo, se contrata la publicidad, la campaña, se contrata el call center para hacer encuestas, se contratan las personas que van a distribuir la publicidad en la calle y prácticamente que se transforman en partidos de oficina. Entonces yo diría que el gran desafío que tiene cualquier partido político es no solamente, obviamente, ganar el gobierno, alcanzar el poder, eso es la primer meta, pero digamos que en términos de su estructura el gran desafío es construir, desarrollar una estructura de militantes, de activistas y eso no es simple. En ciencia política esto se ha estudiado durante mucho tiempo y el mainstream, o sea, la teoría dominante, lo que explica es que, bueno, que en realidad las personas participan de los partidos políticos y de las asociaciones generales, civiles, en términos de intercambio, es decir, dan una parte de su tiempo y a cambio esperan recibir algo. Eso es básicamente un intercambio clientelar, es decir, ingreso en la política porque estoy buscando algo, o bien estoy buscando un beneficio para mi grupo social, o bien estoy buscando un beneficio personal, que puede ser dinero, transformarme en un militante rentado, o puede ser un cargo en la administración pública, pero la teoría explica en términos de transacciones. Ahora bien, yo voy a contar el caso del Frente Amplio de Uruguay que es un caso algo así como un caso desviado, porque como que no puede ser explicado por esta teoría, tiene como un plus adicional. Brevemente, el Frente Amplio es un partido digamos de centro izquierda que nació como una coalición en la elección de 1971, o sea, hace más de 50 años, una coalición muy amplia que va desde la extrema izquierda hasta partidos de centro, está desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Es un partido que logró mantenerse vivo porque bueno, atravesó una dictadura, fue acumulando fuerzas y logró llegar al gobierno, estuvo 15 años gobernando Uruguay, tuvo dos presidentes, Tabaré Vázquez y José Pepe Mujica, es un partido exitoso digamos, a lo largo de todo ese tiempo mantuvo su militancia, sus estructuras militantes y eso yo creo que merece ser estudiado y tratar de ser entendido. Hay tres colegas uruguayos, dos trabajan en Uruguay y uno en Chile, Fernando Rosenblatt está en la Diego Portales de Chile, Rafael Piñeiro y Verónica Pérez, escribieron un libro, lo escribieron en inglés obviamente para darlo a conocer lo publicó Cambridge University Press es un libro que se llama ¿Cómo sobrevive la militancia? y es un estudio de caso del Frente Amplio. El libro ganó el premio León Epstein de APSA que es la American Political Science Association ese libro es la primera vez que investigadores latinoamericanos ganaban ese premio es un libro que explica de manera en términos teóricos pero también empíricos cómo funciona esa estructura del Frente Amplio. Como información general el Frente Amplio tiene una estructura digamos es una coalición de partidos pero también tiene una estructura territorial en cada departamento hay digamos comités de bases que son las organizaciones de base que son organizaciones abiertas cualquier ciudadano puede ir y participar se adhiere al partido y participa regularmente esas organizaciones digamos que se reúnen con una determinada frecuencia semanalmente quincenalmente pero tienen una actividad es un centro político pero también es un centro social cultural porque realiza distintos tipos de actividades aquí está el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira hoy explicó en una mesa yo no tenía ese dato de que hay 900 comités de base en todo el país es así y algo así como más de 10.000 militantes ¿cuánto? 15.000 bueno la gran pregunta es ¿cómo se hace para mantener una estructura de más de 900 cuando digo un comité de base me refiero a una organización territorial que tiene un local donde la gente puede ir ¿no? es un centro ¿cómo se hace para mantener eso? y dado que en verdad la teoría que vuelvo a repetir la teoría de los intercambios donde cambio tiempo por un beneficio personal no funciona no se explica de ese modo bueno lo que explica este libro que es muy interesante que se publicó en español en Uruguay y que recomiendo leerlo es que el Frente Amplio a diferencia de otros partidos de América Latina como el PT o el Partido Socialista de Chile lo que hicieron fue desarrollar esta estructura y darle poder ¿qué significa darle poder? bueno generar mecanismos para influir en las decisiones del partido o sea creó unas coordinadoras que agrupan a los comités de base en cada departamento y creó un plenario nacional que esté integrado por los partidos que forman la coalición pero también por estas representantes desde el punto de vista del funcionamiento bueno se transformaron obviamente en un actor más son actores de veto muchas veces han detenido decisiones muchas veces han ayudado a tomar decisiones pero además han sido digamos como la garantía de que la coalición no se rompa y de que el Frente Amplio lentamente se fuera transformando de una coalición en un partido hoy creo que es un partido no tengo dudas en calificarlo como un partido digamos ¿cómo opera digamos el darle poder a una estructura en la toma de decisiones? opera de manera beneficiosa porque el beneficio que percibe el militante es su capacidad de eficacia es decir participando yo puedo influir mi opinión importa y eso no es fácil de lograr si no se construyen estas estructuras o sea la explicación que mejor se da para el caso del Frente Amplio es una explicación de reglas es un partido con reglas y la literatura normalmente lo que dice es que las reglas dentro de los partidos tienden a ser flexibles ¿por qué? porque los dirigentes los líderes no quieren atarse a reglas pesadas porque quieren normalmente cambiarlas a su apetencia a su gusto y bueno en ese sentido digamos que lo que uno podría aprender del Frente Amplio es que desarrollando una estructura territorial con ámbitos institucionales obviamente eso tiene un montón de dilemas logísticos porque obviamente se necesita dinero para armar esto se necesita contribuciones y el dinero fluye de abajo hacia arriba en el caso del Frente Amplio se necesita activistas y se necesita gente que crea en el proyecto pero lo cierto es que una vez que se instala y acá está la paradoja esa estructura es garantía de continuidad o sea es muy difícil pensar que obviamente Uruguay es un caso de sistema de partidos fuertes porque los otros partidos también son fuertes pero no tienen esta estructura y yo creo que dada esta estructura uno podría pensar que bueno que eso es lo que garantiza la supervivencia del partido y además el éxito porque es probable que en la próxima elección el Frente Amplio pueda ganar la presidencia el gobierno y estamos hablando no de ganar con un 20% y formar coalición como muchas veces sucede en los parlamentarismos europeos estamos hablando de ganar con mayoría en un sistema presidencial que es algo no muy frecuente por tanto me parece a mí que bueno que la enseñanza un poco pensando en Podemos es que hay que apostar por la construcción institucional a nivel territorial es decir las elecciones municipales digamos que son algo así como el incentivo para hacerlo formemos en cada lugar grupos de este tipo y luego pensemos de manera creativa y original como le damos poder como le damos posibilidad de que las personas que vayan ahí se sientan útiles se sientan sientan que tienen determinada posibilidad de influir en las decisiones finales del partido me parece que esa es la enseñanza y era lo que quería contarles así que gracias seguimos ahora con el contexto internacional seguro que tienen algunas cosas en común que comentar y le paso la palabra a Gonzalo voy a poner el tiempo porque yo suelo pasarme bueno hola a todos muy buenas tardes muchas gracias por la invitación muchas gracias por pensar que cada uno de nosotros tiene algo interesante que decir primero les quería comentar que lo primero que uno piensa al hablar en otro país es que puede hablar libremente porque total no hay ninguna repercusión sin embargo está infiltrado en el público uno de los periodistas más agudos de política de mi país y no quiero señalarlo pero es el de ahí de polerón azul por lo tanto sé que lo que diga sé que lo que diga sí va a ser se llama Juan Vallejo lo pueden seguir en redes sociales antes de empezar quiero comentarles también que yo nunca he trabajado en un municipio ni he estado cerca de hacerlo ni he sido asesor de alguien que trabaja en un municipio pero la participación ciudadana y la forma en que el pueblo se organiza frente a los cambios sociales es uno de los temas que más nos aprieta el zapato hoy día para poder transformar Chile y es y radica en ese tema uno de los errores más importantes que cometimos para el proceso constituyente la gracia es que como cometimos todos los errores en ese proceso tenemos un montón de enseñanzas que poder contar porque básicamente el error que ustedes cometan nosotros ya lo cometimos les pediría que no se rían a ver ¿quiénes estuvieron en la charla de la mañana para no repetir la idea? ya, la mayoría voy a redondear esa idea y voy a comentar un poquito de para dónde vamos ahora pero la voy a repetir igual porque es relevante no, no yo estaba pensando en la de la mañana porque hablé en una charla con el mismo tema quiero darle el contexto al año 2019 hay un estallido social en Chile gravísimo profundo violento masivo y con una capacidad de poner en jaque absolutamente todo lo que estaba constituido brutal y las distintas personas interpretaron el estallido social de manera distinta ahora bien ¿cuál era el contexto político en que surge el estallido para ver todos los errores que se cometieron en la interpretación de este? primero un país que tenía 40 años de un neoliberalismo escuchen bien relativamente exitoso es decir que había logrado algunas cosas que podía sacar a relucir por ejemplo Chile era el 2019 un país indiscutiblemente más rico que el país que había en los 80 eso no quiere decir que aquello estuviera libre de cuestionamiento porque era un país con una percepción de injusticia brutal la percepción de que había una elite que concentraba todo la percepción que la retribución que tenían los trabajadores y trabajadoras de nuestro país por su trabajo era excesivamente distinta a los dueños del capital estaba carcomiendo la sociedad en donde habían estallado un montón de casos de corrupción en donde se había demostrado que básicamente los ricos no lo eran por talento sino porque compraban leyes supongo que aquí algo de eso saben en donde se había corrompido el trato con la naturaleza se había corrompido el trato con los bancos se había corrompido etcétera teníamos los cuatro últimos comandantes en jefe de las fuerzas armadas procesados por ladrones a dos de las cúpulas de la policía procesada por rateros teníamos 88 sacerdotes procesados por pedofilia cierto y teníamos antes de eso que habían estallado un montón de casos de corrupción dentro del congreso en donde se había demostrado no un escándalo pequeño sino un modo sistemático mediante el cual determinadas empresas tales como banco uno famoso el banco penta minera una famosa como SQM que se llama y empresas pesqueras sobre todo financiaban campañas políticas permanentemente y que de alguna forma eso le explicaba a la ciudadanía por qué a los bancos le iba tan bien a la hora de hacer leyes y no cayeron por comprar leyes cayeron porque hicieron mal las boletas porque rindieron mal las cuentas entonces rindieron un par de cuentas mal en la rendición electoral y la gente dijo que escándalo hicieron una boleta falsa sí habían hecho boletas falsas pero había tres boletas falsas pero la pregunta del millón era espere espere usted durante 30 años cada vez que se levantó en la mañana como parlamentario teniendo la oportunidad de hacer una regulación para los bancos que ayuda a la gente no lo hizo y durante esos 30 años la totalidad de sus campañas fue financiada por un banco epa parece que los intereses de los ricos son contradictorios con los intereses de los pobres esa es la parte entusiasmante pero ahora vamos a entender que ese pueblo con 40 años de individualismo radical de destrucción relativamente consciente y programada por parte de los gobiernos de centro izquierda del tejido social de las agrupaciones sociales de la organización social que había derrotado a la dictadura era un país que tenía 25 millones de tarjetas de crédito y solo 18 millones de habitantes o sea que tenía más tarjetas de crédito que habitantes por lo tanto cuando ese país además perdón el secuestro constitucional de los años 80 había dejado una política completamente inútil los parlamentarios no servían para nada porque la dictadura había hecho que la constitución a través de una serie de mecanismos que no voy a explicar pero que los que estuvieron en la mañana ya lo saben porque ahí lo expliqué básicamente era imposible cambiar cualquier cosa porque teníamos un sistema electoral durante los primeros 15 años de democracia había senadores designados lo que significaba que la izquierda podía arrasar en las elecciones y no tener mayoría pero además se hizo un mecanismo electoral donde todos los distritos elegían a dos y sabían ellos que la derecha siempre salía segunda en todos los distritos entonces la centro izquierda podía sacar el 60% de los votos la derecha el 30% no o el 31% y en ese caso quedaban 50% y 50% en el congreso pero además toda la obra de la dictadura quedó protegida por quórums supermayoritarios de 2 tercios 4 séptimos etcétera por lo tanto el pueblo primero se retrajo de la política y en segundo lugar cuando se involucró en política a través del movimiento estudiantil dijo no saben que hay que movilizarse hay que informarse hay que organizarse hay que hacer partidos políticos hay que ganar las elecciones presidenciales y parlamentarias y aún así eso no te permitía cambiar las cosas porque tenías que sacar el 80% de los votos para poder tocar algo de la obra estructural de la dictadura ¿cuál es el resultado de eso? indignación sí pero no solo eso también desenfado con la política total la gente empezó a desvincular la idea de que mejorar su vida podía tener algo que ver con la política y como el país no tenía tejido social teníamos un pueblo que no tenía ningún tipo de hábito de deliberación colectiva de estar entre iguales tomar una decisión entre iguales levantar la mano esperar tu turno ¿cierto? tomar decisiones entonces ahí viene la romantización en la cual la izquierda se equivoca porque sale el pueblo masivamente a las calles con mucha violencia y la izquierda dice ah es un pueblo consciente pero el pueblo puede estar consciente de la injusticia que está viviendo pero si no tiene ningún nivel de organización y ninguna persona allí milita en ningún partido político o el 99% de las personas que están allí no son parte de su junta de vecinos de su asamblea barrial del centro de madre ni del centro de apoderados ni de nada que los afile a otra persona finalmente éramos los hijos del neoliberalismo los que estábamos haciendo una protesta contra el neoliberalismo pero que mecanismos conocíamos los hijos del neoliberalismo para llevar a cabo nuestras ideas solo los que la vida neoliberal nos había entregado por lo tanto más bien no era el pueblo por decirlo voy a decirlo de una manera provocativa no era el pueblo en singular sino que éramos 19 millones de personas individuales protestando incluso si quieren que lo diga más provocativamente éramos 19 millones de consumidores enojados un pueblo consciente e indignado puede destruir una ciudad si quiere pero no puede inventar mecanismos específicos para ganar una batalla con sutileza porque para eso se requiere táctica estrategia y organización ¿o no? entonces ahí hay una conclusión que por qué la traigo a este lugar porque cuando fue el momento de las elecciones de la constituyente el momento constituyente el momento de un nuevo Chile y de la esperanza de que se iba a construir todo de nuevo estaba tan álgido que cuando se dijo oye ¿cómo vamos a regular la participación ciudadana en la constituyente? todos dijeron ¿qué importa? si el pueblo está movilizado el pueblo está atento había marchas para ir a... pero espérate me estás diciendo que el único rol que le vamos a entregar al pueblo en el proceso constituyente es sentarse en el sofá de su casa a ver la televisión de cómo se arregla el tema y les quiero contar esto ya lo conté en la mañana que nosotros presentamos una idea que no me la pescó nadie y que ahora hay gente que la está reivindicando para hacerla en el congreso que era una propuesta en donde dentro del reglamento de la constituyente se establecía la facultad de los cabildos ciudadanos de citar obligatoriamente a los representantes del distrito a una sesión distrital obligatoria para discutir los temas que los ciudadanos convocantes ponían sobre la mesa y los ciudadanos convocantes podían poner declaraciones políticas proyectos de acuerdo de resolución o proyectos de norma constitucional que ellos ponían y los constituyentes de su barrio o sea de su distrito obligatoriamente tenían que pronunciarse a favor y en contra y si había una mayoría a favor entonces pasaba directamente a la tabla de la constituyente ¿por qué nadie me pescó con eso? bueno quizá porque lo explicaba muy enredado pero además pero además porque en ese momento no era necesario porque las asambleas barriales estaban llenas repletas todo el mundo participó en alguna asamblea de algo te apuesto que tú participaste en alguna asamblea de periodistas de derecha no todo el mundo fue a alguna asamblea de algo entonces decíamos ¿qué importa que no tengamos facultades? estamos todos felices es sábado a las 6 de la mañana ¿cuánto rato queda para mi asamblea? pero a los dos meses cuando las asambleas barriales en nuestra estructura legal y constitucional no tenían ninguna facultad ir a la asamblea era un asunto ético pero no se le puede pedir al pueblo que se organice solamente por ética entonces el error que cometimos es que no le dimos facultades y eso es algo que yo los invito a hacer cuando lleguen a los municipios no solamente está el pueblo movilizado en modo de protesta y la institucionalidad ¿cierto? esa es la típica el movimiento social y la institucionalidad tenemos que encontrar algo al medio que es el pueblo organizado legal y constitucionalmente organizado en que participe no por ética y esto se lo digo porque nosotros como Izquierda en Chile nos hemos pegado perdimos una década pensando esta estupidez que la reconstrucción del tejido social se hacía con militantes de izquierda tocando puertas de vecinos diciéndoles hola vecino ¿sabe qué? vengo a reconstruir el tejido social así no se reconstruye el tejido social la forma en que se reconstruye el tejido social es que la ley le dé facultades al pueblo organizado para que constituirte como pueblo organizado sea útil y no tengas que ser de izquierda ni romántico ni creyente en la libertad sino una persona que tiene un problema y quiere resolver su problema y que la ley establezca que un mecanismo para resolver tu problema sea organizarte con tus vecinos porque si no tenemos lo que hace el pueblo de Chile que solo conoce estar tranquilo estar tranquilo quemar todo quemar todo y el pueblo de Chile tiene un péndulo que es muy difícil de seguir porque está tranquilo aguanta, aguanta, aguanta aguanta y lo quema todo porque nuestra constitución y nuestras leyes no le establecen otro mecanismo ¿qué tiene que ver esto con que perdiéramos? cuando la gente dijo no es necesario eso porque estamos todos en la asamblea se estaba discutiendo de diagnósticos y estábamos felices con nuestros diagnósticos pero como el pueblo no participó de la construcción de los mecanismos de resolución de los problemas denunciados cuando aparecieron los mecanismos que propuso la izquierda el pueblo se planteó neutro porque ya comparto contigo el diagnóstico pero yo no sé si ese es el mecanismo entonces nos pusimos en un plano de igualdad de condiciones con la batería mediática de la oligarquía que se organizó como nunca en los últimos 40 años pero como nunca como nunca el nivel de organización de precisión de astucia y de dinero que puso la oligarquía para ganar esta elección fue inclusive mayor a mi juicio que lo que hicieron para no perder no, para el 88 o sea este plebiscito mojaron la oligarquía mojó más la camiseta que para evitar que cayera la dictadura ya y está bien y yo creo que está bien que lo hicieran porque efectivamente el proyecto de alguna forma amenazaba su proyecto sus intereses pero cuando tú no invitas al pueblo a participar de los mecanismos se presenta como neutro ante los mecanismos y te dice sí, yo compartía contigo el diagnóstico me acuerdo cuando estábamos en las calles pero quedé agotado porque la violencia es agotadora porque la violencia es dolorosa porque la violencia desgarra a los países a pesar de que alguien puede decir uy qué lindo están peleando contra las policías pero cuando hay un policía que le quita un ojo a un muchacho esa familia tiene todo el derecho a no querer seguir luchando y algo que le duele mucho a mi sector cuando ese policía si eventualmente se va a la cárcel también tenés una familia que está sufriendo por tanto no puede ser un mecanismo permanente y cuando Chile ya estaba agotado de la violencia nos cabe una pandemia entonces la gente ya no tenía incentivo alguno para organizarse ¿y qué pasó? dijo me voy me salgo de esto espero el proceso espero que salga bien y le dicen miren estos son los mecanismos con que van a solucionar tus problemas y aparece la batería mediática y le dice los mecanismos son malos y dice no pero si yo soy de izquierda estoy con el pueblo sí si tu diagnóstico es correcto pero los mecanismos que inventaron a tu espalda son malos era verosímil era verosímil si es que no habían participado ahora tenemos que resolver aquello e inventar una forma de comprender en nuestras cabezas sobre todo cuando nos va bien en las elecciones que el país no se transforma con consignas radicales sino con gente organizada dispuesta a defenderla y eso hay que producirlo y no se produce por puro voluntarismo sino generando los mecanismos para que ello sea útil y necesario ahora bien les quiero transmitir lo siguiente para cerrar el proceso de transformaciones en Chile va a continuar está en un momento complejo quedó cojo quedó herido por la situación de la constituyente pero nuestro principal objetivo para los que estamos del lado del gobierno es que nuestro país pueda encontrar la paz consigo mismo nosotros tenemos un país que puede unirse que puede encontrar algo en común y que deje de enfrentarse mediante la violencia pero también sabemos que la desigualdad y que la injusticia son el caldo de cultivo para cualquier proceso de violencia política y en nuestro país que queda a 10.000 kilómetros de acá en la ciudad donde yo vivo que queda a 10.500 kilómetros si una mujer nace en un lugar de la ciudad que queda a 30 lugares de otro significa que tiene una expectativa de vida de 18 años menos por nacer 30 kilómetros en el lugar incorrecto en donde sabemos que tenemos un sistema de pensiones hiper privatizado en donde un grupo de transnacionales decide hasta nuestra forma de morir en donde 12 estudiantes de la misma carrera que tienen las mismas notas ya sabemos que la cuna puede determinar pero con precisión el sueldo que van a tener en donde los trabajadores están viviendo cada vez más lejos de su trabajo en donde los trabajadores para poder vivir cerca de un trabajo están viviendo en 17 metros cuadrados en donde las leyes se compraban como les decía antes en donde se están derritiendo los glaciares y en donde las empresas corruptas secaron los ríos en donde las empresas corruptas dejaron el mar sin peces y en donde la perspectiva de esperanza que le están dando a los niños de Chile es que el calentamiento global va a ser inviable su existencia sobre el planeta por lo tanto también sabemos que ese modelo no le va a traer paz ni justicia a nuestro país nosotros no queremos el conflicto porque sí nosotros queremos la paz pero sabemos que solamente la justicia social cueste lo que cueste va a producir la paz y la unidad en nuestro país muchas gracias le pasamos para acabar la palabra a nuestro candidato a la alcaldía de Madrid Roberto Sotomayor bueno imaginen que ustedes son vecinos y vecinas de un distrito que están protestando porque no tienen dotaciones públicas y la solución que les da el ayuntamiento es construir pisos de lujo y van ustedes a un distrito municipal en donde el presidente concejal les dice cuando sacan las pancartas y levanta la voz y les dicen que se vayan de aquí que si no les desalojo pues eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy en la ciudad de Madrid yo me llamo Roberto Sotomayor me presento a la alcaldía de Madrid soy un humilde trabajador ex deportista profesional y quiero devolverle la ciudad a la gente bueno muchísimas gracias en primer lugar a los trabajadores y a las trabajadoras que han hecho posible este encuentro de Podemos que ya empieza a ser una tradición yo siempre digo que con esta agenda mediática tan loca a veces voy a poner un símil del fútbol pero parece que estamos siempre despejando los goles y ya va siendo hora que vayamos a marcar un gol nosotros así que me gusta mucho veros y bueno un placer estar en esta mesa la verdad es que yo aprendo mucho cuando oigo a gente tan tan importante y me siento muy orgulloso y es un honor estar aquí yo quería aterrizar un poco mi experiencia en Madrid porque es la ciudad donde nací y la ciudad que yo quiero cambiar y mi experiencia arranca de bueno de una visita que he estado haciendo durante estos últimos 12 meses en una ruta que puse en marcha que se titulaba que no jueguen contigo contra las casas de apuestas y me ha permitido conocer la realidad de muchos municipios municipios pequeños medianos grandes y he podido entablar relaciones con los vecinos y con las vecinas aquí me gusta hablar mucho de vecinos y vecinas lo voy a repetir mucho en mi intervención porque no hablo tanto de cianos yo soy también enamorado de la política municipalista creo firmemente en la política municipalista porque creo que es la más cercana la que realmente preocupa a la gente cuando sale del portal de su casa se encuentra por ejemplo que la calle está llena de mierda perdóname la expresión llena de mierda y está pagando impuestos y nadie hace nada y en esta realidad de estos viajes que he estado poniendo en marcha durante este último año y mi experiencia trabajando con asociaciones vecinales y con plataformas que luchan contra esta lacra pues me he encontrado con dos realidades la primera la primera realidad es que me he encontrado problemas que son comunes prácticamente en todos los territorios falta de dotaciones públicas abandono o degradación de los barrios de los distritos por parte de ayuntamientos y son pocos los municipios que de verdad han puesto en práctica políticas encaminadas a arreglar a ofrecer una solución a la demanda de los vecinos y que sean duraderas han sido pocos la realidad me da la sensación de que los políticos están alejados de la realidad del día a día la segunda realidad que me he encontrado la segunda cosa curiosa que me he encontrado es que hay dos tipos el municipio pequeño que normalmente tiene pocos recursos y que sin embargo con esos pocos recursos es capaz de escuchar al ciudadano es capaz de escuchar de escuchar a los vecinos y a las vecinas y esto no ocurre normalmente en los vecinos grandes perdón en los municipios grandes por ejemplo Madrid con un presupuesto de casi 5.800 millones millones de euros que para que no lo sepa pues es el presupuesto que equivale a cualquier comunidad autónoma es el presupuesto prácticamente de Asturias por ejemplo y aquí pasa dos cosas en Madrid uno que con grandes recursos no escuchan la voluntad de los vecinos y de las vecinas y dos que no existe comunicación o las dos cosas que no sé que es peor en Madrid lo que ocurre es una falta de comunicación total y que no se escucha a los vecinos esto lo estamos viendo y el ejemplo claro es lo que yo viví hace un mes en la junta de distrito de la Latina en donde los vecinos protestaban porque no tienen dotaciones públicas y quieren tirar un edificio para poner edificios de lujo edificios de lujo y no existe un polideportivo municipal no existe un centro de salud se tienen que llevar a los chavales a otro distrito para que practiquen deporte y los vecinos cansados de este maltrato pues se van a la junta de distrito y se encuentran con unos concejales que lejos de escuchar las reivindicaciones de los vecinos se encaran con los vecinos y yo estaba sentado alucinando diciendo pero bueno ¿qué es esto? ¿cómo puede ser? los políticos tienen que estar para darle solución a las personas ¿no? a los ciudadanos y se chuleaban y se encaraban a los vecinos ¿no? algo como muy distópico ¿no? a mí me da la sensación que este abandono y el no escuchar a los vecinos pues lo que está conllevando es a una desafección política una desafección los ciudadanos están cansados de que no les escuchen pagan sus impuestos y no les escuchan y la desafección es muy peligrosa muy peligrosa ese abandono lo que está llevando es que la gente pues no quiera reivindicar esté cansada o simplemente no vaya a votar esto está ocurriendo por eso creo en la política municipalista porque creo que es la herramienta que puede conseguir que los ciudadanos vuelvan a creer en la política yo estoy cansado de que la palabra política esté constantemente siendo manoseada manoseada por la derecha denostada la política es bellísima es una ciencia es una ciencia muy bella que sirve para dar solución a los ciudadanos y a las ciudadanas creo que lo que ocurre en Madrid es simplemente que hay una clase política que está constantemente intentando perpetuarse en el poder y esa desafección que es lo que ellos quieren les ayuda a perpetuarse en las instituciones y el ejemplo claro es el partido popular en la ciudad de Madrid incluso podríamos extrapolarlo al partido socialista en otros territorios intentar perpetuarse y que nada cambie creo que lo que ocurre es que en Madrid el modelo simplemente es un modelo fallido es un modelo fallido no funciona hay que cambiarlo y hay que cambiarlo porque la ciudadanía está cansada de que de que no se les escuche ¿cuál es el modelo más cercano? bajo mi punto de vista pues descentralizar en los barrios hay que descentralizar el poder de Cibeles en los barrios en Madrid hemos tenido durante algunos años un breve espacio de tiempo que hemos tenido un gobierno progresista varios ejemplos con varias herramientas que han funcionado recuerdo los foros locales recuerdo los presupuestos participativos con los que el otro día estuvimos hablando con los compañeros de unos de los círculos que fue un proyecto que creo que fue un proyecto atractivo lástima que no tuviese continuidad y que el partido popular no crea en ello y luego estaban los planes integrales de los barrios que fueron planes interesantes que daban trabajo a personas en riesgo de exclusión de vulnerabilidad de desempleo en los distritos que se encargaban de pequeños trabajos que pues de cuidado de jardines y que bueno fue un proyecto interesante pero creo bajo mi punto de vista que el mejor la mejor herramienta para conseguir esa descentralización son las juntas de distrito las juntas de distrito que como bien decía el real decreto del año 66 es la mejor herramienta para la gestión de los asuntos de competencia municipal y para dar participación ciudadana de eso se trata y creo que lo que hay que conseguir es que las juntas de distrito tengan más responsabilidades con más recursos conseguir pequeños ayuntamientos en los distritos de la ciudad de Madrid esto no es una utopía esto se puede conseguir luego hablaré de la voluntad porque hay que tener voluntad política de querer hacerlo en Barabanchel por poneros un ejemplo hay en el último censo casi 250.000 o 250.000 habitantes estamos hablando de más habitantes que cualquiera de los municipios del sur de Madrid hombre pues yo creo que a lo mejor digo yo a lo mejor es interesante que podamos descentralizar el poder en las decibeles en los barrios de Madrid no me parece algo que creo que está funcionando en algunas capitales esa especie de alcaldes de barrio que ha funcionado en ciudades como como París o como Berlín y creo que es hacia ahí hacia donde tenemos que seguir construyendo darle más responsabilidades para conseguir algo que que es en lo que yo creo y en lo que yo creo es que la administración sea más cercana que el ayuntamiento sea un ayuntamiento amable que haya comunicación con los ciudadanos y con las ciudadanas con los vecinos y con las vecinas eso es en lo que yo creo y eso se puede conseguir ¿cómo podemos conseguir esta descentralización? bueno pues yo me gusta utilizar la palabra que es delegar hay que delegar responsabilidades en las juntas de distrito con más recursos yo soy de los que piensa que las juntas de distrito tenemos que intentar conseguir que tengan hasta un 50% del presupuesto del ayuntamiento ninguna tontería lo que estoy diciendo en juntas de distrito donde tienen casi 250.000 habitantes pues nos quedamos cortos y solamente les damos las competencias de cultura de los jardines de los centros deportivos o de la limpieza de los colegios yo creo que el futuro de Madrid es ese lo creo firmemente que tengan presupuestos acordes con las funciones que van a hacer que tengan capacidad de contratación que me parece que es una cosa que es evidente y creo que para para conseguir esta descentralización del poder de decibeles en los barrios creo que es una apuesta esta palabra me gusta utilizarla poco no me gusta utilizar apuesta pero creo que es la apuesta más ambiciosa y la apuesta más radical y es la apuesta más radical por dos motivos fundamentales en primer lugar porque nosotros nosotros no vamos a gobernar siempre los ayuntamientos se ganan y se pierden las carreras se ganan y se pierden perdónate este símil del deporte pero muchas veces utilizo símil del deporte para hablar de política pero creo yo yo no vine a la política para hacer lo mismo que se está haciendo hasta ahora yo vine a la política para cambiar cosas que no están funcionando y la realidad de Madrid es una ciudad con muchísima desigualdad y tenemos que dar soluciones a la ciudad de Madrid de una vez por todas tenemos que conseguir descentralizar que tengan más capacidad para poder gestionar sus propios distritos el otro día hablando con un perdón que se me saca la boca el otro día hablando con unos vecinos de Vallecas me decían pues mira Roberto tío es que a mí lo que esté pasando en la Puerta del Sol pues sinceramente me importa un pepino me decían así porque yo lo que quiero es que mi barrio esté bien que mis parques estén bien que no haya desigualdad que no haya 43 casas de apuestas y en cierta parte tenía razón los vecinos se preocupan por sus barrios y por sus distritos que están abandonados y me da la sensación bueno no me da la sensación no es una realidad que los concejales de distritos pasan olímpicamente de los barrios entre otras cosas porque no viven ni en sus propios barrios y por tanto creo que esta descentralización va a ayudar a que cuando venga esta gentuza a gobernar otra vez que son los enemigos de lo público los fanáticos de la contaminación de esta manera lo que van a tener que hacer es escuchar a los ciudadanos si conseguimos descentralizar todo este poder vertical y centralista en los barrios y en segundo lugar creo que esta que esta descentralización que es un proyecto creo que muy ambicioso y muy radical es importante porque yo creo que yo creo en los vecinos y las vecinas de Madrid creo que cada uno de nosotros cuando salimos de nuestras casas sabemos cuál es la realidad que hay en nuestros barrios lo conocemos perfectamente sabemos cuáles son nuestras necesidades y por tanto creo que es muy importante tener claro que somos nosotros los que tenemos que decidir que si nos tienes que escuchar que el ayuntamiento no es algo ajeno el ayuntamiento tiene que escucharnos no puede ser que para cambiar un semáforo o para poner un semáforo en un barrio haya que ir directamente al ayuntamiento de Madrid que tardan casi ocho meses en ponerles un semáforo en lugar de gestionarlo directamente con la junta de distrito que sería mucho más sencillo y mucho más rápido algo elemental y de perogruyo y voy terminando creo que para conseguir este clamor social que es un clamor social hay que tener voluntad voluntad política que es lo que no tienen los políticos en la ciudad de Madrid desde hace muchos años yo tengo 44 años yo tengo 44 años y salvo un pequeño y breve espacio de gobierno progresista que hemos tenido con Manuela Carmena que se hicieron muchas cosas está muy bien pero que no fueron lo suficientemente profundas que nos quedamos un poquito más cortos y yo creo llegar mucho más allá y ya no me acuerdo de Tierno Galván porque yo era muy pequeño todos los gobiernos que hemos tenido han sido gobiernos enemigos de lo público enemigos de la ciudadanía porque no quieren que nos juntemos hay distritos en donde las asociaciones vecinales no tienen locales no tienen locales para poder juntarse para poder reunirse para poder tener reuniones no lo tienen y esto es un gran fracaso del Ayuntamiento de Madrid que lo permite porque desde hace muchos años no creen en la asociación vecinal no lo creen hoy es el 45 aniversario de la FRAM y desde aquí les quiero dar las gracias porque durante los años de la pandemia dieron un servicio fundamental en las despensas solidarias dieron durante Filomena fueron capaces de dar solución en muchos barrios ante un ayuntamiento que estaba absolutamente bueno que no daban soluciones y que nos decían a los ciudadanos que compráramos nuestras propias palas para quitar la nieve con 5.480 millones de euros esto es un insulto a la ciudadanía voy terminando en la pared de mi casa hay un cuadro que se titula tiene una leyenda que pone si crees que puedes es que puedes y yo esto lo he visto durante mis 20 años de carrera profesional por las mañanas y por las noches ha sido un cuadro que me ha acompañado en los primeros momentos yo lo extrapolo siempre a la vida diaria y lo extrapolo y lo voy a extrapolar a la política si crees que puedes tener servicios públicos decentes y eficientes es que puedes si crees que puedes no tener que tardar una hora de un barrio a otro porque no existen no existen transporte público eficiente que conecte los barrios es que puedes tenerlos si crees que puedes tener escuelas infantiles que no tengas que gastarte 600 euros en una plaza porque no hay escuelas infantiles públicas en Madrid no hay más que dos es que puedes tenerlas si crees que puedes tener una ciudad limpia sin esa capota de contaminación y no ser una de las ciudades de Europa con más muertes por contaminación es que puedes tener una ciudad limpia si crees que puedes tener instalaciones públicas para que la gente joven pueda desarrollarse pueda socializar y no tener la indecencia de tener 400 locales de apuestas con las tasas más altas de Europa de ludopatía es que puedes tener una sociedad mejor si crees que puedes tener una ciudad de color una ciudad limpia feminista plural y no una ciudad que vive en el blanco y negro con gente que piensa en el altar en el imperio en el trono en la caza en los toros es que puedes tener una ciudad de futuro si crees que puedes es que puedes muchísimas gracias bueno tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo así que no sé si podré hacerlas todas pero voy a lanzar algunas agrupadas a ver si lo conseguimos os pido brevedad por favor en las respuestas porque hay muy poco tiempo la del periodista de Chile no sé si venga yo soy periodista y voy a tirar de empatía os pregunto a vosotros sobre todo los compañeros internacionales pero puede responder cualquiera brevemente nos dice cuál es la definición de territorios porque en Chile de dónde viene el término se utilizó en la campaña del Frente Amplio pero no fue del todo entendido por la gente y dejó de utilizarse cuando parecía que empezaba a perder fue ese ámbito entonces dejo esa abierta y después le lanzo una a Jesús que pasa a ser ponente y que dice cómo te puedes enfrentar de aquí a mayo a un gobierno gobernado por Vox en un municipio sin círculo y sin ningún tipo de asociación ni red de apoyo de forma eficaz casi nada Hola el territorio es el distrito el distrito es digamos que es una zona geográfica donde viven ciudadanos que cuando son convocados a tomar decisiones emiten un resultado eso el ejemplo más claro es la elección la idea de territorio cuando uno hace política es cómo conseguís desplegar todas las fichas en el territorio no dejar zonas en donde el contrario las las pueda utilizar a libre disposición entonces una política de territorio a nivel partidario supone una buena distribución de recursos por ejemplo si tenemos un municipio que gobierna Vox y no tenés un círculo bueno ahí hay que destinar para ganar ese territorio para fortalecerlo para organizarlo el concepto de territorio digamos es espacial y creo que cuando tú hacías alusión a la descentralización estás hablando de lo mismo pero ya no a nivel partidario sino a nivel ciudadano la posibilidad de que los ciudadanos se empoderen en el territorio para mí el territorio son los pueblos grandes pequeños son nuestros municipios es donde al final hacemos la vida y donde al final hacen la política porque donde vive es donde hace la política no se entiende de otra forma y lo uno con la otra pregunta que era cómo te enfrentas a un municipio bueno cómo te enfrentas a unas elecciones municipales cuando bueno gobierne Vox gobierne el Partido Popular que muchas veces no hay mucha diferencia o a veces por mucho que nos joda cuando a veces gobierna el PSOE y no hay diferencia con los gobiernos del Partido Popular y de Vox que también hay que decirlo que también hay que decirlo entonces cómo te enfrentas a las elecciones pues yo creo que que en la calle yo por ejemplo creo que cuando estamos en la oposición lo que hay que coger es uno dos o tres temas principales de la ciudad y machacarlos machacarlos y machacarlos machacarlos hasta la saciedad el otro día me decían no es que cómo nos enfrentamos si no tenemos locales si no tenemos no los locales son un medio los locales son un medio que bueno te puede facilitar las cosas no te enfrentas a las elecciones cuando tienes dinero para hacer una campaña electoral tal que cuando no lo tienes pues no te enfrentas es más fácil si tienes pasta para hacer la campaña electoral si tienes un local pues también es más fácil pero eso no porque tengas más medios y más locales no te hacen ganar las elecciones municipales bueno ni las autonómicas ni las elecciones creo que lo que hay que hacer es coger temas políticos principales de los municipios y de las ciudades y machacarlos hasta la saciedad lo que le importa a la gente y para saber lo que le importa a la gente la calle el otro día se lo decía un compañero ayer que estuvimos hablando yo en el ayuntamiento de Alcorcón no tengo despacho bueno en el ayuntamiento en ningún sitio no me hace falta un despacho para hacer política porque no quiero encerrarme no te digo por dos cosas porque para marcar las prioridades si tienes un despacho al final eso parece una consultora muchas veces pasa todo el mundo ahí no te da tiempo a hacer política yo no quiero gestionar que también gestiono pero quiero hacer política entonces no hacen falta espacios de tiempo y espacios físicos para hacer política la política se hace en la calle diariamente el otro día estoy viendo aquí a Bane de Rivas y me decían esto cuando gobernamos ahora que estamos gobernando me decían es que inauguras una bombilla LED todos los días es verdad si ves mis redes sociales todo hay que vender todo cuando gobiernas hay que vender porque si no no se sabe y cuando estás en la posición hay que evitar las burocratadas hay que denunciar todo sea competencia municipal o no porque es de nuestra incumbencia si los vecinos necesitan algo da igual de quién es la competencia yo estoy cansado que me digan no es que no es competencia municipal y qué más da pero será de nuestra incumbencia hay que denunciar todo hay que denunciar todo y esa es la única forma de que tenemos de enfrentarnos a las elecciones gobierne el Partido Popular gobierne Vox gobierne el Partido Socialista o quien gobierne cuando nuestros vecinos tienen un problema hay que denunciarlo y cuando gobernamos hay que venderlo porque para eso está y no cortarnos ni un pelo muchas gracias le lanzo alguna agrupada a Pilar también nos preguntan por tu experiencia en el Senado porque también fue senadora en Cámara de Representación Territorial llega a él la voz de los municipios luego te preguntan también si tener pérdida auditiva te hace más sensible a las necesidades de los ciudadanos como candidata municipal y si crees que desde lo público se debería apoyar más y subvencionar pues los idiomas propios de cada territorio preguntan por el euskera pero en tu caso es el valenciano ostras vamos a ver la primera bueno forma breve no habéis pedido a ver yo sé que soy una persona extraña claro yo empecé en el Senado empecé bajé al gobierno valenciano al parlamento valenciano y ahora voy a lo municipal y luego espero ya volver a la calle y volver a mi vida tranquila que tenía antes de empezar esta aventura pero bueno ha sido un aprendizaje como al revés ¿no? es positivo es positivo a ver la lejanía es distinta en los tres niveles y yo creo de hecho somos un país centralizado ¿no? y tenemos que trabajar el modelo federal con el tema de más inversiones por ejemplo al corredor mediterráneo a la economía a la industria y hay mucha influencia en todo lo que pasa a nivel estatal y bueno y yo creo que también Europa por ejemplo con el tema de los cítricos valencianos hay mucha influencia entonces claro todo esto nos ayuda este aprendizaje porque es como un bagaje para luego aterrizar en lo municipal yo voy a trabajar y voy a ofrecerlo todo el bagaje y toda la experiencia que yo tengo y tengo la experiencia para el municipio para Valencia y no me lo voy a llevar a casa la segunda pregunta me la puede repetir porque se me ha olvidado sobre el valenciano y sobre la pérdida de la vida ah, vale vale ah, vale sí, soy una persona sorda soy sensible sí, claro pero a veces los vecinos me dicen Pilar los apartamentos turísticos ¿qué ruido hacen? no podemos dormir los turistas vienen y la lían y hacen mucho ruido las fallas ya sabéis la fiesta local de Valencia intento empatizar pero yo soy la única que duerme bien entonces me cuesta un poco entonces soy sensible pero me cuesta a ver y la sensibilidad sabéis que no sé como mujer yo creo que no tengo que demostrar lo que valgo hay muchas actitudes paternalistas y al final esto como que te curte tenemos ya la piel muy curtida y a veces ves que la gente tiene una piel muy fina como que se sobresalta por cualquier cosa a mí esto me ha ayudado a sobrevivir a lo que os decía antes a esos nubarrones a esas personas nubes que vienen y te intentan fastidiar el día y dices por Dios que se vayan no sé ya está ¿y la tercera? el apoyo público al valenciano a los idiomas diversos bueno sí repito este país España es un país de federal es distinto y tenemos varias lenguas la lengua de signos está reconocida en el estatuto de autonomía valenciano pero hay un conflicto entre el valenciano y lo que Vox dicen que es el español entonces y que está desapareciendo entonces claro los avances son lentos pero yo creo que bueno por Dios cada uno tiene que utilizar su lengua a mí no me gustan las imposiciones y cada persona quiere utilizar la lengua y si hay una persona que me dice se acerca a mí me dice habla digo ¿por qué tengo que hablar? claro que yo hablo yo tengo voz igual que vosotras pero no me apetece porque mi lengua materna es la lengua de signos os hablaba de lo del país la idea del país federal por ejemplo que una persona aprende en valenciano otra persona de Valencia que aprende a gallego no sé tenemos que tener la mente abierta y respetar la cultura la gastronomía también que eso une ¿verdad? la gastronomía une yo creo que es un país une y que se empieza por la gastronomía distinta pues el cocido madrileño la paella valenciana no sé pues la fabada asturiana no sé todas estas cosas nos unen y enriquecen y yo creo que que tenemos que comer más juntas y debatir y entendernos más no se me vais a disculpar es la ocurrencia que se me ha venido a mí ahora pero yo creo que igual que es la diversidad y que tenemos que disfrutar de la vida y ya está y la última no pero que no querían pero tengo que hacerlo tampoco uno se quiere levantar temprano en las mañanas pero no le tenemos que haber hecho la pregunta pero hay que hacerlo ¿no? mira me parece súper interesante porque acabo de revisarlo en Google Drive y escribí un documento en el año 2016 de circulación interna de mi partido que se llama ¿qué mierda es el territorio? ¿qué mierda es el territorio? se llama el documento ya no hablo así pero el documento es del 2016 pero en el documento no entregaba ninguna respuesta solamente hacía una denuncia de que los dirigentes de izquierda de nuestro partido y de los partidos adláteres estaban usando y abusando del concepto de una manera que a mí me parecía extremadamente peligrosa porque la falta de territorio o la falta de trabajo territorial o hagamos lo que hagamos hay que hacerlo con los territorios se estaba convirtiendo en un comodín que por alguna razón todos los políticos de izquierda sabían que su ausencia de significado común era justamente lo que lo hacía exitoso o sea si tú dices territorio ganaste la discusión porque había alguna asociación con esa palabra ética que nos tocaba una tecla pero yo planteaba que era un abuso porque cuando uno usa una palabra justamente porque no tenemos un significado de acuerdo es que la estoy usando maliciosamente pero por alguna razón era muy atractivo usarla porque algo nos provocaba demasiado fuerte algo nos provocaba que cuando alguien decía en cualquier discusión se paraba acá y decía claro aquí hay puros profesionales en una universidad pero ¿y dónde están los territorios en la unidad otoño? ¿no están los territorios? oh lo aplaudían seguro seguro tú sabías que seguro y nadie sabía qué significaba qué significaba eso ¿cuál fue la respuesta que yo intenté darme? un ensayo porque no tengo herramientas para esto son dos preguntas ¿qué es? ¿cierto? y en segundo lugar ¿por qué genera ese efecto esa palabra? ¿por qué los políticos de izquierda abusan y usan y abusan de ella? la primera que yo intenté darle es que no es cualquier lugar mucho menos cualquier lugar pobre o cualquier lugar alejado de la capital o alejado del centro que son los distintos usos que se le dan para mí es un lugar en donde hay relaciones interdependientes humanas conscientes de ellas ¿me explico? o sea que 50 personas vivan geográficamente en el mismo barrio si no se conocen yo no le llamaría territorio yo le llamo territorio cuando esas personas todas saben que pertenecen a un mismo espacio reconocen la presencia de una comunidad de la que son parte esa es la que yo intenté darle pero ojo que las palabras no tienen definición correcta la definición de las palabras es el uso que le damos para ponernos de acuerdo con el resto si ustedes me dicen que a esto le llaman tortuga y me piden la tortuga yo se las paso no me hago problema no les voy a decir eso se llama lápiz pero esa es la definición que yo intenté darle y por qué esa definición me pareció interesante y especial porque luego me hice la pregunta por qué cada vez que alguien dice territorio todos nos ponemos sensibles yo creo que esa palabra que la asociamos a un lugar de relaciones humanas interdependientes de manera consciente nos genera una añoranza una nostalgia una necesidad de algo que está vacío en nosotros y que la sociedad del capitalismo tardío nos ha arrebatado de nuestra propia naturaleza que es la sensación de un mundo en donde éramos parte de una comunidad humana y no solamente personas que competían por ser especiales porque la trampa de una vida en la que todos competimos por ser especiales es que los especiales solo pueden ser muy pocos porque si no no serían especiales y por lo tanto esa sociedad en donde de lo que se trata es de ser especial nos constituye a todos tempranamente como fracasados o como frustrados y como personas tristes y por eso estamos tan tristes y eso es un problema político para la izquierda ¿por qué es un problema político para la izquierda? porque las izquierdas que se amarran a las fórmulas antiguas les cuesta ser exitosas en este mundo que ya se pervirtió de aquello pero las izquierdas como aquella de la que soy parte yo que asume aquello no puede nunca cumplir la promesa a sus militantes o a su pueblo o a su gente de ser especial sino que la única promesa que sí le puede cumplir es que ya no se necesite ser especial porque puedas encontrar la felicidad los afectos y tu desarrollo personal en un entorno comunitario muchas gracias bueno ya tenemos que cerrar la mesa muchas gracias a todas y todas por venir y bueno de aquí a mayo de 2023 a joder al partido popular y a ganar 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 y gobernar gobernar y gobernar vamos a por ello compañeros gracias